¿Qué es el liderazgo responsable que combina corto y largo plazo, rentabilidad, impacto social, protección y desarrollo de los profesionales y empleados? Para mí es la combinación de tres de estos zumos que seguramente habrá que tomarse en momentos diferentes del día. El primero es levantarse claro con el turmeric chai, lleva al liderazgo inspiracional. Un líder necesita tener una visión, creer en ella y transmitir esa creencia. El segundo zumo quizá de mediodía es el Forever Young, que está muy vinculado a la innovación, la idea de ser capaz de crear, innovar y sobre todo de tener a la organización en constante acción de cambio. Y por último, quizá antes de irse a la cama, me tomaría el Energy Boost, tiene más que ver con el liderazgo multiplicador. Ponerse objetivos, decidir cuáles son las metas y agregar alrededor de esa visión a los equipos, creo que es la misión fundamental del líder de hoy, con una visión, con un equipo, talento y compromiso con la gente y sobre todo con esa idea de cambio, transformar, que es a lo que nos dedicamos casi todos los líderes en las organizaciones hoy.